y esparcidos adentro y afuera de la vivienda quedaron los cuerpos de las siete víctimas fatales luz angélica de 10 años regresaba de recoger agua del río acompañada de su abuela tomasa cuando los asaltantes abrieron fuego sin darles oportunidad de reaccionar cuando yo vine a hallar a mi mamá tirada aquí mis hermanos y mis sobrinitas y los demás que están aquí estaban tirados aquí yo me dio tristeza de ver a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos y a mi hija y a mis sobrinitas florentina aún no se explica cómo se escapó de la muerte a mí me dispararon y fue que yo me regresé y me encerré de nuevo la ha sido tal el impacto que florentina apenas puede mantenerse de pie por su parte santos yavelino los únicos hombres sobrevivientes de la familia munguía aseguran que están vivos de milagro en de los mismos salió huyendo también abelino relata que la sevicia con la que actuaron los atacantes sólo se explica mediante una posesión demoníaca saber si el diablo como ponemos una apariencia que el diablo cuando unos minutos se sampa un cuerpo ya cuando se sale la persona lamenta es por gusto porque el diablo es tan grande que en un instante en un parparión de ojos hacia averías va pero más allá de las fuerzas extrañas que habrían actuado la policía continúa con la recaudación de evidencias tras los interrogatorios se conocieron indicios sobre los presuntos autores de la masacre los sobrevivientes aseguraron que dos personas a quienes conocen fueron presuntamente los autores materiales de esta masacre se trataría nada menos que de los primos de las víctimas eliseo contreras de 29 años y francisco gutiérrez de 28 quienes según la policía tras el ataque se dieron a la fuga y generaron una feroz persecución por parte de las autoridades en menos de 72 horas permite la captura de estos dos primos que realizan este acto en contra de la vida y posteriormente se dan a la fuga al departamento del petín al momento de la captura pues ellos fueron detenidos en la vía pública tras su captura los presuntos asesinos mantuvieron que son inocentes están involucrados en este hecho las autoridades informaron que tienen pruebas que los involucrarían y que serán presentadas en el juicio en el lugar se localizaron aproximadamente 38 indicios entre los cuales se encuentran diversos casquillos y proyectiles de arma de fuego y un teléfono celular según las investigaciones preliminares la masacre habría sido motivada por conflictos familiares en torno a las tierras de los munguía la investigación determinó que el problema en sí fue por una situación de tierras que los fallecidos en algún momento no accedieron a vender sin embargo las personas detenidas ellos pues querían a fuerza apropiarse de el terreno de los fallecidos terrenos que hoy tras el conflicto fueron abandonados por la familia munguía ya que temen que haya más represalias la residencia de la familia que perdió la vida pues no se encuentra habitada no pueden ser expuestos por algún tipo de represalia evitando todo esto pues ellos no se encuentran en el lugar a pesar de que las autoridades están brindando seguridad en el área la comunidad de palo verde teme que en cualquier momento se pueda registrar otra masacre debajo había un niñito que estaba temblando y él pues yo le dije hasta andate para tu casita chito ya no te hacen no porque dijeron que se iban pero regresaban por los que quedaban directo por el por eso el niño temblaba en medio de ese temor y de profundo dolor esta semana en jalapa le dieron el último adiós a la familia munguía entre tanto florentina santos y abelino confían en que las evidencias sean contundentes y que los hoy capturados continúen tras las rejas cabe comentar que si son hallados culpables los acusados podrían recibir una sentencia de hasta 50 años de cárcel por cada una de las víctimas mortales las autoridades nos informaron que los sobrevivientes y testigos fueron llevados a un lugar secreto por temor a represalias julio ramírez tenía 25 años llevaba poco de haberse graduado de la universidad y de cumplir su sueño de mudarse a la gran manzana donde se desempeñaba como trabajador social yo le decía que mejor buscara por aquí donde quedarse y él decía no yo quiero estar en una área donde haya diversidad porque quiere ayudar a la gente yo quiero ser una de ayudar a donde haya gente de bajos recursos decía él pero sus aspiraciones fueron truncadas cuando hace un año fue visto por última vez saliendo de este bar y subiendo a un taxi acompañado por tres hombres se bajaron antes y le dijeron anda a dejarlo a tal lugar le dieron una dirección donde le iba a ir a dejar y él cuando el taxista supuestamente dicen que el taxista vio que no que mi hijo no respondía fue que se paró y llamó la mayor llamó a la policía para que fueran a ver según los detectives el joven murió en el taxi y la autopsia reveló que falleció a consecuencia de una sobredosis de drogas de seis combinaciones de drogas dice que le pusieron empezando por rayas a hacer también lo mataron él nunca un muchacho que nunca había hecho nada droga nada sano el cuerpo no iba a resistir una cosa de eso mes y medio después de la muerte de ramírez en circunstancias similares john umberger de 33 años estaba de visita en la ciudad y fue visto saliendo de este bar con un grupo de hombres poco después su cuerpo fallado sin vida en el apartamento que rentaba inicialmente las autoridades creyeron que se trataba de casos de drogadicción pero su hipótesis cambió cuando advirtieron que ambos les habían saqueado sus cuentas bancarias y me pude meter a su computadora y ahí fue que vi que habían sacado a cantidades de dinero varias veces dos mil aquí mil aquí a esa madrugada que él falleció me comuniqué de nuevo con los detectives porque ellos ya estaban investigando pero no sabían exactamente que estaban investigando de acuerdo con las pesquisas en cada caso alrededor de 20 mil dólares fueron retirados desde el celular de los hombres a través de distintas aplicaciones sus tarjetas de crédito también fueron usadas para realizar costosas compras fue entonces cuando la policía comenzó a descubrir un patrón de robos similares donde las víctimas declaraban que los criminales les introducían drogas mezcladas con fentanilo y otros opioides en las inmediaciones de bares y restaurantes de manhattan el fentanilo es una droga sintética y eso dicho la está mezclando y mucha gente no sabe lo que está tomando no sabe qué cantidad está tomando ni saben que el tenido está en esa droga que ellos quieren tomar o que van a tomar y por eso hay miles de sobredosis en el país los reportes policiales indican que luego de drogar a sus víctimas los delincuentes les quitaban el celular y realizaban las transacciones bancarias siempre estén pendientes porque una persona puede tener y darle algo al trago en segundos si quiere participar en droga con un extraño no lo haga pero en realidad están tomando un veneno que eventualmente lo va a matar a un año de haber comenzado la investigación la policía de nueva york cree que la cadena de robos en su mayoría han sido perpetrados por dos grupos las autoridades han realizado varios arrestos entre ellos la de los sospechosos del asesinato de un burger y ramírez algo que le trae un poco de consuelo a los padres del joven de origen salvadoreño que se pudran en la cárcel pero el día que él murió yo morí con él porque yo no puedo no puedo vivir con con ese gran dolor porque él era todo para mí la residencia de los padres de julio ubicada en long island nueva york está tapizada por fotografías del joven cuyo propósito en vida era ayudar a otros ahora su familia sólo espera que su historia sirva para generar alerta y evitar tragedias como la que les arrebató a su hijo los sospechosos detenidos enfrentan carros por asesinato robo hurto mayor y también conspiración las autoridades siguen investigando estos casos y están tras los pasos de otros pandilleros involucrados también también hacen un llamado a los clientes de los bares a estar muy muy pendientes de sus bebidas y no aceptar drogas de desconocido es el recorrido fúnebre con el que despiden la perla cristal gaviña de 19 años de edad antes de llegar al panteón los familiares protestaron ante la fiscalía de la ciudad de méxico acompañados por el cuerpo de la joven el reclamo es porque piensan que pudieron haber hecho algo más para encontrarla luego de su desaparición el 9 de abril cuando salió a cenar con una amiga y otras dos personas si uno no toma las calles y uno no grita si uno no se queda afónico si uno no está en el sol no le hace uno caso esa noche ya no regresó a casa y unas horas después vecinos amigos y familiares de perla cerraron las calles protestando por la lentitud de las investigaciones y porque no habían detenido a ningún sospechoso de su desaparición la búsqueda emprendida por la madre y amigos de la joven los llevó a distintos estados hasta que a más de 200 millas del sitio de su desaparición al fin encontraron una triste realidad hasta que empezamos a realizar la la búsqueda en guanajuato y fue donde pudimos localizar a cristal perla ya se encuentra con su familia nuevamente desgraciadamente no de la forma que nosotros queríamos localizarla las autoridades en guanajuato tienen indicios de que la joven fue asesinada y encontrada en un paraje despoblado ahí le hicieron las pruebas genéticas necesarias para comprobar que era a quien buscaban y entregaron el cuerpo de la víctima a la familia para poder sepultarla procedieron a ayudarnos y apoyarnos con el traslado funerario así como todos los gastos por ahora sigue siendo un misterio la muerte de la joven porque no se sabe de qué forma desapareció ni cómo encontraron su cuerpo al mismo tiempo la fiscalía en la capital mexicana guarda silencio porque asegura que investigan el caso en ciudad de méxico iván macías primer impacto en las imágenes de la cámara desde el interior del autobús se puede escuchar al conductor brian fisgerald de 61 años diciéndoles a los estudiantes que estén quietos en sus asientos antes de decir y de inmediato frena la frenada en seco expulsó a los estudiantes de sus asientos chocándose contra el respaldar de los asientos de enfrente uno de los chicos terminó herido el autobús viajaba unas nueve millas por hora en el momento en que frenó abruptamente más tarde el vídeo de la cámara del autobús captura al conductor diciéndole a un padre que él es un conductor sustituto y que estaba tratando de que se sentaran en sus asientos mi hijo entró a casa corriendo sin aliento llorando y temblando aterrorizado dice esta madre el 12 de mayo el chofer comparecerá en la corte brian fisgerald le dijo a los funcionarios del distrito escolar del condado de douglas en colorado que lamentaba sus acciones sin embargo las defendió y afirmó que estaba tratando de educar y controlar a los estudiantes que viajaban en el autobús obviamente fue despedido michelle pamela esto va a abrir un gran debate entre padres y no sé si fijaron el único que tenía cinturón de seguridad era el chofer definitivamente eso era lo que yo iba a aportar porque también hay que ver cómo estaban los asientos de los niños en algunas imágenes se ven que los niños están levantando los niños no tienen ningún tipo de cinturón de seguridad esto pasó nueve millas qué pasa si hubiera estado manejando a 30 y no hubiera sido para probar si si estaba bien si hubiera sido un accidente de verdad esos niños no estaban seguros en ningún momento ya en sí es peligroso que estén sin cinturón que no creo que es un no se requiere en muchos de los autobuses de los colegios públicos especialmente en las escuelas y la verdad que es una manera de educar como dice no no pero habrá una caja de pandora si hay que poner cinturón de seguridad o no para los niños claro capaz de hacer a la respuesta por supuesto muchas gracias no hacen falta las palabras en esos momentos solamente mi corazón estaba con ella apretado profundamente conmovida cuenta marisela ávila el momento cuando recordó el abrazo que le dio a su hija al inca castaneda tras recuperarla casi cuatro meses después de su extraña desaparición y era todo era lo que quería que sintiera de mí y yo la amaba el primero de enero fue la última vez que la adolescente salió de su casa esta imagen muestra a un desconocido que supuestamente se la llevó en su automóvil desde entonces la familia recibió varias llamadas de la menor pidiendo ayuda el lunes llegó la que quería escuchar desde el principio que su hija estaba viva que le dijo a su hija sobre los últimos cuatro meses esto los policías lo van a saber ellos están investigando y yo sé que van a llegar al fondo de todo esto y estamos yo como madre estoy preparada pues para lo que venga o sea al inca también fue llevada al hospital para exámenes físicos y psicológicos el detective retirado moisés castillo ayudó a la familia en la búsqueda y ambos están colaborando en la investigación que la lleva el alguacil de los ángeles quieren saber dónde y con quién estuvo y encontrar el responsable si estaba secuestrada al inca ha dicho muy poco sobre lo que le ocurrió es muy común que una víctima de asaltos sexuales abuso sexual violencia doméstica es muy común que no digan nada ninguna denuncia ningún reporte porque tienen miedo por ahora está recibiendo todo el amor familiar su madre hoy le preparó su receta favorita para la cena frijoles con chorizo por ahora el inca continuará bajo cuidado psicológico debido a su frágil estado de salud mental y su madre ha prometido estar a su lado hasta que se recupere y pueda conversar con los detectives sin ninguna reservación en carson california salvador durán primer impacto